Hoy nos acercamos Señor, delante de tu presencia Estoy pasando Señor, te adoramos Padre Por el valle de lágrimas, oh si Señor Ya no puedo, ya no puedo, si no puedo caminar Ya no puedo caminar, oh ven a mí, ven a mí Te necesito Señor, aleluya Estoy pasando Señor, si Señor Por el valle de lágrimas, no puedo, Padre Ya no puedo caminar, ven a mí Señor Oh ven a mí, te necesito Señor Te adoramos mi Rey Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor Cuando estás pasando por el valle de lágrimas Cuando sientes una soledad dentro de ti Cuando los problemas están ahogando tu vida Corre a los brazos del Padre Corre a los brazos del Padre Adorale en medio de la dificultad Adorale en medio de la angustia Aleluya Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor Oh ven Señor Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor A mi iglesia A mi iglesia, adorale Estoy pasando Señor Por el valle de lágrimas Corre a su presencia Ya no puedo Ya no puedo caminar Solo tú me puedes ayudar Señor Oh ven a mí, te necesito Señor Oh ven a mí, te necesito Señor Estoy pasando Señor Por el valle de lágrimas Ya no puedo, ya no puedo caminar Oh ven a mí, te necesito Señor Levanta tu voz y dilo al Señor Con todo tu corazón Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí, te necesito Señor Es necesario Que pases por el proceso Es necesario Que pases por el valle de lágrimas Porque es ahí Donde aprenderás a confiar En el Padre No te rindas iglesia No des marcha atrás Sigue hacia adelante Muchos se alejaron Señor Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Aleluya Te necesito Señor Te necesito Señor Te necesito Señor Cuando ves un silencio en tu vida Es porque el Padre Quiere tenerte en su presencia Aleluya Cuando muchos se alejaron Cuando muchos se aparten de ti Es porque el Padre Quiere tener un encuentro contigo Aleluya Vamos a decirlo Muchos se alejaron Señor Muchos se apartaron de mí Oh ven a mí Señor te necesito Señor Él te llama a su presencia Muchos se alejaron Señor Él lo te ha dejado Muchos se apartaron de mí Él no se ha olvidado de ti A mí Necesito Señor Gracias Señor Gracias Padre